Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os traigo un pequeño truco para ocultar las aplicaciones del box de aplicaciones en el Poco Launcher Bueno, subí un método de cómo desinstalar las aplicaciones que venían por defecto El Bloodwork, que se le llama Pero si no quieres desinstalar ninguna ni ponerte con el ordenador Pues bueno, te voy a enseñar dos formas muy sencillas Una con gestos y otra con la barra de navegación táctil Para que puedas ocultar las aplicaciones que vienen de fábrica Y bueno, visualmente tener pues lo que es un box con tus aplicaciones y visualmente más atractivo Bien, vamos a empezar con los gestos, ¿vale? Aquí estáis viendo mi box de aplicaciones, que apenas tiene aplicaciones, si no las propias mías Si le damos desde izquierda hacia adentro dos veces, nos va a pedir una contraseña muy necesaria, ¿vale? Para este paso Y ahora si le damos el icono de arriba, marcamos o desmarcamos, según nuestro antojo Que aplicación queremos ocultar en el sistema Entonces, bueno, yo voy a quitar estas tres Y si la coloco de nuevo y le doy a OK, le doy a atrás Vais a ver que el box está un poco más limpio Bien, y ahora este con la NAT BAR, que sí que es verdad que es muchísimo más sencillo Porque no dificulta el gesto de volver Y es el mismo paso, de izquierda a derecha dos veces Ocultamos las aplicaciones Le damos OK Le damos hacia atrás Y tenemos el box de aplicaciones limpio con nuestras aplicaciones Es, bueno, unos sencillos pasos Un tips que puede venir muy bien Para la gente que no quiere desinstalar aplicaciones de fábrica Pero quiere entrar en el box y no marearse Viendo tantos iconos Y no buscar sus propias aplicaciones Y bueno, me ha parecido interesante No estaba en el canal Y bueno, pues espero que os haya servido este pequeño truco Y nada chicos, nos vemos en otros vídeos Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!